Adelante, ahora que evalúe lo de las refinerías, de 38 por ciento de capacidad productiva, ya las tenemos en 65 por ciento y las vamos a llevar hasta el 90 por ciento, pero estamos invirtiendo, debemos de tener invertidos nada más en reparación de las seis plantas, 50 mil millones de pesos, reparaciones mayores, menores, que no se hacían, porque el propósito era que se convirtieran en chatarra y comprar toda la gasolina en el extranjero. El negocio, según ellos, era vender petróleo crudo y comprar las gasolinas. Imagínense en una situación como la que estamos, que dependiéramos de la compra total de gasolina del extranjero, ¿cómo íbamos a sostener el precio actual de la gasolina? La inflación estaría en 14 por ciento, no en 8.7.